Oh, 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 oh Eres mi bien, lo que me tienes saciado No hay que negar que estoy de aquí enamorado De tu dulce alma, que es un asentimiento De esos olas, los negros, el gran culpón Que te dominan e incitan al amor Eres mi canto, eres mi ilusión Y Dios dice que la gloria está en el cielo Y es de los mortales el consuelo al mar Bendito Dios porque te nega tu vida No necesito ir al cielo y sur Si algo a mí, amor, del virus no La gloria eres tú Estas hermosas cosas Y Dios dice que la gloria está en el cielo Y de los mortales el consuelo al mar Bendito Dios porque te nega tu vida No necesito ir al cielo misur, amor de Dios, la gloria eres tú. No necesito ir al cielo misur, amor de Dios, la gloria eres tú.